...a cabo desde la municipalidad y el objetivo es que se promocione el vínculo humano-animal y para eso venimos a las diferentes escuelas, estuvimos ya en el 2 de abril, en la escuela del Villapodio y vamos a estar en todas las escuelas de los barrios más periféricos de Rafaela para poder trabajar eso. Además vamos a trabajar los valores como el respeto, el amor, el cariño hacia las mascotas. Y en ese sentido, respecto al amor, se lo están transmitiendo a los chicos que indudablemente es mucho más fácil poder recibir todo esto. ¿Qué les cuentan los chicos cuando ustedes les comentan todo esto? Bueno, lo que nos cuentan los chicos, principalmente ellos enseguida nos cuentan las mascotas que tienen en casa y nos cuentan sus experiencias, donde que yo le doy amor, yo le lo cuido, lo tengo en casa, lo saco a pasear. Así que es algo que también se va haciendo más sencillo, porque ellos van contando lo que pasa en sus casas. ¿Y respecto a las actividades, qué les proponen ustedes para poder instalar esto? Bueno, la idea es que primero se parte del cuidado de uno mismo y después a partir de eso trabajamos con el cuidado del animal. Entonces, bueno, si ellos van del médico, la idea es que lleven a sus perros del veterinario, si ellos se vacunan, también hay que vacunar a nuestras mascotas, trabajamos con todo lo que es la castración, hacemos mucho hincapié en eso, hablamos del quirófano móvil, qué es el quirófano móvil, qué se hace en ese quirófano móvil. Y en ese sentido, Florencia, también veíamos que ustedes no están solas, vienen acompañadas por ellos, que en este caso son los protagonistas, las mascotas. Sí, así es. Bueno, nosotros tenemos tres perros, que son nuestras, nuestras mascotas. Tenemos a una perra que se llama Mora y a dos perros, el Mati y Mocho. Y bueno, y además tenemos dos palomas, que son palomas mensajeras, que bueno, Cami me puede explicar, lo puede explicar un poco mejor porque ella es la encargada. Bueno, ¿cómo es esto de las palomas? Bueno, todos llegamos con las palomas y todos quedan sorprendidos. Bueno, mi hermano es colombófilo, me presta algunas palomas y la idea nada, es que, bueno, trabajar también un poco con el cuidado de las palomas, con el uso de la gomera, sobre todo por ahí que la pueden lastimar a las palomas y lastimar a otras personas. Y bueno, la idea es de cerrar la actividad, largamos las palomas y bueno, ellas vuelven a mi casa. Bueno, la conclusión un poco de esta actividad que se lleva a cabo es cómo las convoca la municipalidad y cómo ustedes deciden decirle que sí a esto. Y bueno, en realidad nosotras tenemos pensado hacer un viaje a Perú, a Tacna, hacer un voluntariado. En una fundación de quinoterapia y bueno, necesitamos un poco de ayuda. Y bueno, fuimos a la municipalidad a ver qué ayuda nos podían brindar. Y bueno, nos presentaron este proyecto para ver si nos gustaba, qué nos parecía y bueno, lo aceptamos. Bueno, imagino que contentas con el amor que también los chicos les devuelven. No, sí, eso es increíble y no hay ninguna forma de pago a través del cariño y lo más lindo de todo.